Seguimos en La Palmera, Televisión Española. A este programa cada tarde le ponemos música. Tenemos la oportunidad cada tarde de conocer la actualidad musical. Lo que ahora se escucha, lo que ahora se baila, lo que ahora se compra. Uno de los grupos que más funciona en este momento es el que hoy visita La Palmera. Para todos ustedes, Tam Tam Go. La Palmera La Palmera La Mafia cayó Ese coño marrón Jellyfoo ¿Quién la mató? ¿Quién puso La Palmera La Palmera La Palmera La Palmera La Palmera Jellyfoo Jellyfoo ¿Quién puso ¿Quién puso La Palmera 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 Gracias.